¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión, enlazándonos con el director de pensiones civiles del estado de Chihuahua, el contador Alberto Herrera, a quien le doy la bienvenida. Director, muy buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Saludo a su auditorio y a usted y a todos sus colegas. Una cordial felicitación por este día, que es el Día del Periodista. Oiga, el contador, aquí una disculpa, le dije Jesús Alberto Herrera, es el nombre correcto aquí del director. Bueno, ante esta situación, contador, un año difícil para pensiones civiles del estado. Sí, muy difícil. ¿Qué fue lo que pasó, director, en todo este año? Pues miren, es difícil abordar el comportamiento y el desarrollo de la institución este año que acaba de terminar 2020 sin reconocer la historia. ¿Qué fue aquello que ocurrió años atrás en la institución y que nos pone hoy de frente a esto como una situación en extremo complicada? Mire, los hechos relevantes yo lo resumiría fundamentalmente en dos de carácter estructural. El primero es, bueno, se hizo una reforma a la ley de pensiones que entró en vigor a partir de enero de 2014 y esto le vino representando a la comunidad en general de derechohabientes algunas complicaciones en la modificación sustancial de la reforma de ley. Y también en el marco jurídico, el segundo concepto que yo tocaría es que nos enfrentamos a un reglamento de servicio médico que existe y se mantiene en sus condiciones actuales prácticamente por los últimos 30 o 40 años. Eso tiene también sus consecuencias. Esa es la parte legal, el marco jurídico de la institución. Eso nos encontramos. Por otro lado, también reconocer que entre 2014 y 2016 se registraron algunas operaciones relevantes que voy a tratar de resumir. En primer lugar, se hizo una inversión de aproximadamente 380 millones de pesos en aquello que todo mundo conoce que son los traccionamientos de pensiones. Esta fue una inversión que desde nuestro punto de vista es un concepto ajeno al objeto social de la institución y por lo tanto se toman recursos de los fondos ordinarios, de los fondos de pensiones para hacer esta inversión y bueno, pues eso viene a constituir y tiene algunas consecuencias. También durante los años 14 y 15 se hizo una inversión por parte de pensiones civiles del Estado en aquel proyecto que se conoce como los centros recreativos para el personal de las policías judiciales y sus familias. Son nuestros cuerpos policíacos, pero si vemos objetivamente y en forma integral desde la concepción del proyecto hasta la inversión de los recursos es algo que desde nuestro punto de vista no tenía nada que ver con la institución y su objeto social. Yo le diría que también algo que tiene que ver con las finanzas de la institución de aquel momento a hoy es que en septiembre de 2016, al término de la administración anterior, la institución ya venía arrastrando una deuda de aproximadamente 1.900 millones de pesos a cargo de prácticamente todo el grupo de organismos y entidades afiliadas al sistema de pensiones. Y en este concepto de adeudos, 1.900 millones de pesos eran tanto retenciones y aportaciones a los fondos de pensiones como retenciones y aportaciones a la operación del servicio médico. Por último, quiero decirle que una situación en extremo delicada hace cuatro años, septiembre y diciembre de 2016, el inventario de medicamentos y material de curación y las existencias en las farmacias llegaron a registrar un deterioro de casi el 90% en la existencia de los medicamentos y los medicamentos y materiales de curación de carácter estratégico. Y junto con esto, nos encontramos también que tenía la institución un adeudo de aproximadamente 700 millones de pesos con sus principales proveedores de los mismos conceptos de la operación del servicio médico. Por último, es importante destacar que de 2014 a 2016 el costo integral de la operación del servicio médico se incrementó en aproximadamente un 35%. Y esto lo vamos a relacionar con el crecimiento en el padrón de la operación del servicio médico. Durante 2014, 2015 y 2016, las nuevas inscripciones en el padrón de beneficiarios del servicio médico sumaron 1.400 personas. Pero eso lo ponemos de frente al incremento en el costo integral del servicio médico que, como ya dije, creció en estos años que aproximadamente el 35% y se llegaron a invertir aproximadamente 2.200 millones de pesos. Entonces, director, cuando ustedes llegan o la actual administración llega en el 2016, se encuentran con un hoyo financiero de más de 2.000 millones de pesos. Lo entiendo bien. Bueno, yo creo que conviene separar los conceptos. El problema grave que es aproximadamente 2.000 millones de pesos, yo lo expresé en el adeudo o lo identifiqué con el adeudo de organismos y entidades afiliadas al sistema de pensiones. Un poco más de 1.950 millones de pesos. Eso sí es lo que nos encontramos. ¿Puede subir poquito su cámara, director, por favor? Gracias. Entonces, ¿quiénes debían, desde ese entonces, quiénes dejaron de pagar y desde qué año, director? ¿Se tiene el registro? Mire, sí. La parte más importante del grupo de deudores eran la Secretaría de Hacienda, la Universidad de Chihuahua, el grupo de las Juntas Operadoras de Agua, que se concentran y se sectorizan en la Junta Central de Aguas. Yo le diría fundamentalmente, la parte más importante del adeudo estaba a cargo de estos organismos y entidades. Oiga, director, pero bueno, como usted nos relata muy bien, se tuvo dificultades por el tema de las medicinas, estos gastos innecesarios que se hicieron y que le pegaron duramente en las finanzas de pensiones. ¿Usted trató alguna vez con el rector, con el secretario de Hacienda, con el presidente o director de la Junta Central de Aguas, tratar de saldar estos adeudos para financiar, o mejor dicho, o para sanear las finanzas de pensiones? Este problema fue atendido en dos frentes. Primero, en el órgano de gobierno de la institución, la Junta Directiva, estuvo informada o ha estado informada permanentemente del origen y el desarrollo de la deuda desde el mismo inicio de la administración actual. La segunda parte es, bueno, pues sí, se inició un programa de actividades para presentar el estado de la deuda con los titulares de todos los organismos, no solo los principales, pero sí enfocados principalmente a los que tenían la carga de la mayor parte de la deuda, para presentarles la imperiosa necesidad de atender su compromiso con la institución, dadas las consecuencias que estaba enfrentando. Insisto y menciono otra vez, inventario de materiales y medicamentos en estado crítico, sus inventarios, y luego dos, el adeudo con los proveedores. Por supuesto, secretario de Hacienda, rector de la universidad, los titulares de las juntas operadoras de agua y el propio director de la Junta Central de Agua. Con todos ellos, a partir del inicio de la administración, se ha mantenido un contacto permanente para presentar el estado de la deuda que tienen con pensiones civiles del estado. ¿Ha fallado pensiones en el pago a sus jubilados, a sus agremiados? Vamos a abordar esa parte si es desinterés. Aquí sí le quiero decir que desde el inicio de la actual administración hasta el 31 de diciembre de 2020 ya se han cumplido todas, en el 100%, todas las operaciones de jubilaciones y pensiones del personal que está inscrito en la institución. Queda solamente... Sí, adelante, adelante. Sí, queda solamente pendiente recordar que el aguinaldo correspondiente como derecho de los trabajadores en diciembre se pagó el 50% y el 50% se va a pagar el próximo 15 de enero. Entonces, estas obligaciones están cumplidas 100% con todo el personal. ¿Cómo pegó la pandemia, director? Porque al final de año estuvimos documentando, hay algunas situaciones que los hospitales donde pensiones tienen servicios subrogados, pues dejaron prácticamente de prestárselos o lo restringieron mucho. ¿La pandemia pegó también financieramente a la institución? Mire, por supuesto, en el costo integral de la operación del servicio médico, sí, ya a partir del origen de la epidemia en Chihuahua, se empezó a registrar un número importante de contagios en la institución, que si bien fueron atendidos oportunamente, los resultados de atención a la pandemia son buenos, pero sí vinieron a impactar en forma importante en los recursos aquella parte que se destinó a la atención de la epidemia. Es cierto, tuvimos problemas muy fuertes, sobre todo en el verano, julio y luego en octubre, por la capacidad de los hospitales para atender a los derechohabientes de pensiones. Sí, se presentaron algunas dificultades, pero afortunadamente todas en su momento fueron resueltas. ¿En cuánto se incrementó el costo operativo, director? Nosotros tenemos registrado hasta hoy que la epidemia vino a repercutir en aproximadamente 55 millones de pesos en el recurso destinado en general a la operación del servicio médico. Oiga, ¿y cuándo fue que pensiones empezó a atrasarse en los pagos, en lo que le comentaba ahorita, en los servicios que tiene subrogados, que originó que los hospitales ya no quisieran atender a los derechohabientes? Bueno, hemos tenido dos momentos críticos y el primero de ellos se presentó ya en forma importante por allá en 2017. Y el problema se origina fundamentalmente no pago a los hospitales, medicamentos y material de curación, en virtud de que la institución no contaba con los recursos de apoyo con el pago de la deuda que tienen a su vez los organismos y entidades con pensiones. Este año 2019, esta situación se vuelve a presentar y las características son las mismas. Tenemos una deuda de aproximadamente ya hoy día 900 millones de pesos con los proveedores. Tenemos vencimientos registrados ya desde, en algunos casos, abril, mayo y junio de este año. Y aclaro, en algún momento dado, tanto el caso de algunos proveedores de medicamentos y material de curación, como los hospitales, se vieron en la necesidad de sustenderle el servicio a pensiones civiles del Estado. Afortunadamente, hoy día, quiero decirle a usted que esta situación se rescató y se recuperó la semana anterior, ¿verdad? Y contamos ahorita con los servicios hospitalarios de los que lo suspendieron aquí en Chihuahua y en Cuauhtémoc. No confundir esto con lo ocurrido en el pasado también, meses anteriores. La capacidad instalada, la capacidad operativa de los hospitales, sí trajo en algún momento como consecuencia, ¿verdad? La imposibilidad de atender pacientes COVID de pensiones civiles del Estado. Entonces, ahí se vino otra problemática. ¿Qué mensaje le da usted, director, a los derechohabientes, que son muchísimos aquí en el Estado de Chihuahua, que le tienen mucho cariño a pensiones, porque logró ser una institución de pensiones y de salud a la vanguardia? Pero ahora que la vemos en esta situación, ¿cuál es el mensaje que usted le da a ellos? Mire, yo le daría un mensaje básicamente en tres conceptos. Primero, asuma el personal de aproximadamente 89 mil derechohabientes de pensiones civiles del Estado la responsabilidad de cuidar por su salud, la de su familia y de la gente que forma parte de su entorno social. Necesitamos mantener en el nivel extremo aquellos cuidados que han recomendado nuestras autoridades, las autoridades de salud en el gobierno federal y las recomendaciones de las organizaciones de salud. La segunda recomendación que yo le haría a nuestros derechohabientes es recordarles y pedirles otra vez no solicitar y no atender consultas con los médicos si no es necesario. Recordarle a la gente que ahorita los riesgos de contagio en el movimiento a lo largo de la ciudad es un riesgo muy grande. Por lo tanto, le recomendamos a la comunidad de derechohabientes no salir de su domicilio a menos de que sea indispensable y no solicitar, no atender consultas con nuestros médicos a menos de que sea un caso que de no hacerse pone en riesgo su vida. Y le recomendaríamos también estar atentos a los boletines institucionales que estamos difundiendo en forma permanente, a donde le damos a conocer a la gente el desarrollo del contagio y los principales riesgos que tenemos como parte de la comunidad en el estado de Chihuahua. ¿Está quebrado pensiones, director? No. 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 ¿Por qué no? Bueno, mire, tendríamos que tocar aquí cuál es el concepto legal y económico de la quiebra. Yo le diría, el primer programa que se le asignó a la institución cuando fue creada fue la operación y la administración del fondo de pensiones. Como ya le dije a usted antes, este año, una vez más, y a lo largo de la historia de la institución, desde hace 60 años, la institución ha podido cumplir el 100% de sus obligaciones de pensiones y jubilaciones con todo el personal que ha ejercido ese derecho. En ningún momento se ha dejado de cumplir y atender este compromiso. Por otro lado, en la operación del servicio médico, que es el segundo programa que se le entrega a la institución, yo le diría, no estoy de acuerdo en mencionar que Pensiones fue, que Pensiones dio, que Pensiones otorgó un servicio médico de calidad ejemplar en este país. Lo sigue dando, lo sigue dando, se sigue manteniendo la calidad del servicio médico, no hemos vuelto a tener una crisis de existencia o inventarios de medicamentos y material de curación, tenemos contratados los mejores servicios vía la subrogación para los derechos de adientes de pensiones. Y mire, el resultado final, ahí lo tenemos. Vamos a ver los indicadores que permanentemente se van a conocer. La gente, si bien es cierto, momentáneamente pierde la salud y gracias al empeño de nuestros médicos, y cuando ellos tienen a disposición todos los servicios y materiales necesarios, nuestros pacientes recuperan la salud. Oiga, director, ¿y cuál sería la solución a este problema de crisis que enfrenta Pensiones? Mire, pues yo le diría, en el cortísimo plazo, la institución requiere que los organismos y entidades afiliadas cumplan con la ley de pensiones y con el reglamento de servicio médico y le enteren a la institución las retenciones y aportaciones que les corresponden en su calidad de patrón y el valor de las retenciones que le hacen a sus trabajadores. Si esto se cumple, si esto se hace a tiempo, si esto se atiende plenamente, créame, no tiene la institución ningún riesgo para seguir prestando el mejor servicio médico disponible para cualquier trabajador en Chihuahua. ¿Ha pensado Pensiones como institución interponer alguna denuncia ante la función pública, ante las autoridades competentes, para exigir el pago de estas cuotas, de estas prestaciones que le corresponden? Mire, señor Fierro, es del conocimiento de los medios de comunicación general, es del conocimiento de nuestra comunidad de pensiones civiles del Estado que, por acuerdos tomados en el seno de la Junta Directiva de la institución, esta situación de los adeptos de los organismos y entidades afiliadas ha sido denunciado en tres ocasiones a la Secretaría de la Función Pública. Por lo que toca a las responsabilidades por la vía administrativa que le corresponden a las personas que, habiendo tenido la obligación de cumplir con esta parte de la ley y su reglamento, no lo han hecho. Si está esto denunciado, ahí está y es el conocimiento, desde luego, de los organismos y entidades que forman parte de la afiliación de pensiones civiles del Estado. ¿Cuál es la justificación que les dicen estos entes porque no pagan? ¿Qué le dicen a pensiones? Mire, yo creo que sería difícil como hacer un resumen o tocar los 40 casos de los organismos afiliados. Yo creo que por lo que toca al cortísimo plazo, a las necesidades urgentes que tenemos, el problema de la deuda tiene que ver con su presupuesto y la disposición de recursos. Ese es un tema que nos es ajeno a nosotros. Usted me está preguntando, ¿por qué no le pagan? Yo le diría, la pregunta hay que hacérsela a ellos. No tenemos ningún problema a donde alguien se haya manifestado inconforme con el saldo que se les ha cobrado. Lo que nos manifiestan es la incapacidad de pagarlo. Y después de todos los esfuerzos realizados a lo largo de cuatro años, este se inicia con un nuevo concepto en la vida de pensiones. El Congreso del Estado acaba de aprobar el presupuesto de egresos del gobierno del Estado para el ejercicio 2021 y hay un artículo transitorio que obliga a todos los organismos y entidades afiliadas a conciliar sus adeudios y convenir con la institución el pago de lo mismo. Esta es una obligación ya que viene en el decreto de presupuesto de egresos. ¿Qué instituciones están obligadas a este acuerdo? ¿Las 40 que usted me dijo hace unos momentos? Bueno, mire, yo le diría, en lo general, están obligados a atender esta recomendación de presupuesto todos los que tienen acceso a recursos públicos, por lo menos. Todos los que tienen partidas presupuestales por cualquier vía. Todos ellos son sujetos obligados del decreto de presupuesto de egresos. Sí, podría caber la duda de los organismos autónomos. La autonomía no trastoca, no trastoca este concepto de deuda. Son autónomos por otros propósitos y con la razón de la existencia de cada uno. Podríamos mencionar como autónomos, mire, estatal, electoral, el de transparencia, la misma universidad es un autónomo. Hay 8 o 10 entes de estas características, pero la autonomía no llega a trastocar estas obligaciones que les impone también la ley de pensiones y el reglamento de servicio médico. Afortunadamente, entre los organismos autónomos, quiero decirle, tenemos un comportamiento ejemplar en la mayor parte de ellos. Pues interesante todo esto, director. ¿Qué edad le depara a pensiones en el 2021? Mire, tenemos un panorama muy difícil dada la incertidumbre del contagio. Primero, no hay pronósticos que nos digan todavía con alguna razonabilidad esta pandemia por cuánto tiempo más permanece en nuestra comunidad. Y aparejado a esto, pues viene una demanda de servicios para lo cual no podría yo decir que no estábamos preparados. Todavía hoy día, yo le diría, no estamos preparados porque no conocemos el alcance de la epidemia en México y en Chihuahua. Este es uno de los principales problemas que tenemos que enfrentar. El segundo es, bueno, pues la situación económica en lo general tiene en forma indirecta una repercusión en la vida de la institución. Le voy a decir, por ejemplo, todos los proveedores de medicamentos, material de curación, todos los proveedores están sufriendo ya desde el año pasado las condiciones económicas de nuestro país. Y una forma de verlo, pues es que en el proceso licitatorio que iniciamos en octubre para las operaciones de 2021, ya vemos ahí el impacto de incrementos de precios por, digo, las condiciones económicas que ellos predenen para el año 2021 y se están reflejando en sus cotizaciones. Y luego, tercero, yo creo que deberíamos estar muy atentos a las repercusiones ya no físicas de la epidemia entre nuestro personal. Ya estamos nosotros pensando y planeando con una gran preocupación repercusiones de carácter emesional, por ejemplo, entre el personal médico que atiende a todos los pacientes, no nomás el paciente COVID. Tenemos un problema y un gran desafío de las repercusiones de carácter emocional en el personal médico. Pero también en general, sobre todo la población de jubilados y pensionados, población mayoritariamente adultos, ¿verdad?, que tienen ya registrado históricamente a lo largo de los últimos nueve meses un problema que incide en su comportamiento emocional. Yo le diría, este es otro reto que tenemos que enfrentar. Pues mucho lo que falta, entonces, sin duda, como usted bien nos plantea en este escenario, director. ¿Algo más que usted desea agregar? Pues, mire, muchas gracias a ustedes, primero que nada. Y otra vez, felicidades por el día del periodista. Un mensaje a la comunidad, sí, el cuidado y las medidas preventivas del contagio deben formar parte, ya en todos, deben formar parte de nuestra norma de vida. No nos pongamos en riesgo y no pongamos en riesgo a nuestros conciudadanos. Pues muchísimas gracias, director. Muchas gracias a ustedes. Agradezco de nueva cuenta a Alberto José Herrera, quien es el director de pensiones civiles del estado de Chihuahua. Ya lo sabe, síganos en redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y los espero el día de mañana a las nueve y media. Hasta la próxima.